Si bien es cierto, hemos tenido casos importados, cuatro casos importados, dos de ellos han estado hospitalizados pero ya están de alta, están en sus casas restableciéndose y dos de ellos han estado de manera ambulatoria, quiere decir que no necesitaron hospitalización, se les brindó los medios para que ellos estén en casa, se les estuvo monitorizando a través de llamadas y ellos han estado bien, han pasado todo su proceso. El dengue se han contagiado en otro lado, fuera de nuestra zona, fuera de nuestra jurisdicción, fuera de Chancay. Han venido de otro lado pero no están lejos, es Lima, estos cuatro casos. Hemos tenido de San Juan de Erud y Gancho, de San Martín de Corres, de Los Olivos y otro también que es de Lima. Son personas que viven de lunes a viernes en Lima o trabajan y estudian y los fines de semana regresan, retornan aquí a su casa. Las diversas son las de nuestra jurisdicción que tenemos. Entonces ellos han venido ya con su proceso febril, se les ha tomado muestra, calificaban según la definición de caso para dengue sin signos de alarma, más el nexo epidemiológico al cual nosotros no indagábamos, preguntábamos, hacemos la entrevista y se les tomó las pruebas. Transmisión de la enfermedad del dengue es a través de una picadura. ¿Quién realiza esta picadura? Este vector famoso, conocido, el cual lo buscamos por todos lados, llamado Aedes Aedes aegy. Él es el que a la persona que se enferma con dengue le va a picar y va a replicar la enfermedad en ese cuerpito pequeñito que tiene ese mosquito, ese zancudo y va y le pica a otra persona. Es así como se transmite la enfermedad. No que yo tengo dengue y, por ejemplo, yo te toco, yo de repente estornudo. No, no, no. La transmisión para la enfermedad del dengue es a través de una picadura. Tiene que existir una picadura y para eso tiene que existir el vector llamado Aedes aegy. Si esta persona que, cuente, fue en Lima, ¿no? Sucedido de la picadura y viene con todo su proceso de fiebre, que son los signos y síntomas más comunes. La fiebre, dolor retrocular, dolor de cuerpo, es un dolor de huesos que la persona no aguanta, que es lo característico. Algunas también pueden venir con un rash, ¿no? Localizado, ¿no? Entonces, son cosas que a nosotros nos alarman y nos pueden decir, esto puede ser rey. O utilicemos el famoso oasis, que no hace que sea una fuente de criadero para la reproducción del aedes. Recordemos, Carlitos, que tiene que haber todo un ciclo para que salga el zancudo adulto. Primero es base de huevos, larva, pupa y adulto. Todo ese proceso es de 7 a 14 días para que salga el aedes adulto. Si una persona con dengue no se atiende a tiempo y tiene de repente comorbilidades, no se no acude a un centro de salud cercano, deja pasar y todo eso, puede llegar a ser mortal. Tiene tres fases el dengue. La fase febril, ¿no? Que es un periodo de 5 a 7 días en la cual la fiebre, a pesar de repente que tome paracetamol, que se hidrate, no le va a pasar, ¿no? Entonces, pero pasados 5 a 7 días ya no hace fiebre. Ahí como que de repente no nos preocupamos mucho. Pero pasada la etapa febril, sí tenemos que ir haciendo el control mediante hemogramas, ¿no? Cada 48 horas al paciente para ver por qué empieza ahí de repente una ligera descompensación, ¿no? O como también la pueden pasar, como se dice, bien en casa, ¿no? Meriten hospitalización y después se pasa a la recuperación. Este zancudito es negrito, ¿no? Negrito. Pero tiene el característico que sus patitas tienen unos puntitos blancos. Y se nota, sí se nota, si es lo que está. De repente no podemos bien ver la lira en el lomito, ¿no? Pero en las patitas sí podemos llegar a ver los puntitos blancos. Ese es el famoso aves ahí que transmite la termina. Muchas personas están ya utilizando flores artificiales, ¿no? Bueno, hacen bonito sus monsuleos, ¿no? Y le ponen flores artificiales que, bueno, está bien también, ¿no? Están evitando que haya esta proliferación de este vector, ¿no? Pero aquellos que no, todavía no utilizan esas cosas, utilizan la arena húmeda. Creo yo que ahorita no tenemos el dengue de casos autóctonos. Porque estamos trabajando en eso. Pero en caso se nos presentara, nosotros ya venimos hace mucho tiempo haciendo prevención, informando a la población de qué es el dengue, qué es lo que causa, llega a ser mortal si no se atiende a tiempo, qué prevención podemos hacer para que evitemos que la desa se prolifere o nos infeste toda una zona, ¿no? Nosotros está prevenir que en nuestra localidad no ingresa el dengue. ¡Suscríbete al canal!